David anunciaba al pueblo de Israel que su hijo Salomón había sido elegido para construir el Templo del Señor, y éste, a su vez, les decía, El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. También David ofrendaba todas sus riquezas debido a la devoción que tenía por Dios para construir el Templo del Señor, y éste preguntaba, ¿Quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Ahora, el Espíritu Santo ha elegido tu cuerpo como su morada, es decir, el Señor ha puesto su Templo en ti. ¿Puedes creerlo? Pero, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Ya que no es cualquier mortal quien ocupa tu cuerpo, sino el mismo Espíritu de Dios. ¿Y ahora, qué estamos dispuestos a darle a Dios? Lo mejor que podemos ofrecerle ahora, tal vez no sean todos esos tesoros que ofreció David, pero sí darle a nuestro corazón, que es lo más valioso que tenemos, y ofrecerlo a Dios, y darnos ese tiempo para seguir construyendo ese Templo en ruinas, que es nuestro cuerpo, para revestirlo con la Palabra de Dios. Te animo a que, al igual que David, tengas devoción por Dios, y lo busques cada día, ya que debes recordar que todos los placeres momentáneos que te brinda la vida, no se comparan con lo que Dios nos hará.